El arte que tiene como instrumento la palabra escrita u oral es conocido como literatura. En su forma poética y estética puede ser la expresión cultural de un país, un pueblo, un periodo, un contexto o muchos otros elementos. Pero ¿por qué es importante su estudio? Margarita Rojas González, investigadora de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de UNAD Costa Rica, nos lo explica. El estudio de la literatura en la universidad es importante porque es una forma de conocimiento. Sirve para conocer cómo se piensa una sociedad con su cultura y su lengua. Con esta última se construyen novelas, poesías, cuentos, ensayos y obras teatrales que utilizan sus signos lingüísticos para crear a su vez nuevos objetos, los textos literarios. Cada texto literario recodifica las experiencias humanas con el fin de significarlas. Esto quiere decir que la literatura ofrece no un reflejo, sino una interpretación de experiencias, situaciones sociales, acontecimientos vividos, recorridos vitales. La literatura se estudia porque presenta una realidad y al mismo tiempo su interpretación.